Yo no creo en el amor Yo no creo en el amor Pero yo ya estoy inmune a la traición y al dolor Sin corazón Ven que no esté conmigo en mi calor Contigo me siento mejor Y sin ti me siento en depresión A veces siento que hay amor A veces siento que esto es un error Si no te tengo conmigo en mi cama me quiero morir Pero yo siempre me olvido de todo Cuando yo te tengo encima de mí Y si el amor me arreglo, no vale la pena Tú eres drogar mi pena Y que tal que te quedas conmigo esta noche Va a hablar una llena Y tú eres mi mar y yo soy tu sirena Hasta no hay tamina Un amor prohibido Conocerle nada Y yo no creo en el amor Y tú no creces en el amor Pero yo ya estoy inmune a la traición y al dolor Sin corazón Ven que no esté conmigo en mi calor Y yo no creo en el amor Y tú no creces en el amor Pero yo ya estoy inmune a la traición y el dolor Sin corazón Ven que no esté conmigo en mi calor Y el número que me pediste Dejado de llamarme desde el día en que me conociste Y empecé a escribirte Y un par de fotos de esas en Whatsapp Mira recibiste No dejo de pensarte Cuando estás lejos de mí No dejo de llamarte Contigo pasa al lado No te preocupes Prometí a más enamorarme Yo no creo en el amor Y tú no creces en el amor Pero yo ya estoy inmune a la traición y al dolor Sin corazón Ven que no esté conmigo en mi calor Y yo no creo en el amor Y tú no creces en el amor Pero yo ya estoy inmune a la traición y el dolor Sin corazón Ven que no esté conmigo en mi calor Y tú no creces en mi calor Y tú no creces en el amor Y tú no creces en el amor